Redmas para mí es un mecanismo financiero para poder salvaguardar la Amazonía, el bosque, que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Redmas viene a ser un programa del Estado que busca enfrentar el cambio climático a través del cuidado de los bosques. Redmas es un programa creado por el Estado para los pueblos indígenas para mantener los bosques. Redmas es una política del Estado que sirve para salvaguardar, para prevenir los conflictos que vienen pasando dentro de la comunidad. Para mí, como mujer indígena, Redmas es reducción de degradación del bosque. También es para poder parar la gran deforestación que se está dando a nivel de la Amazonía. Nuestros temores es tener nuestros animales, árboles en nuestros bosques, no poderlos disfrutar. Dicen que va a venir del Estado el dinero, que va a ser el Estado el que va a pagar a las comunidades. ¿Qué tan cierto va a ser este beneficio económico? Pero directamente a las comunidades muchas veces no llega. Eso es mi temor. Los temores serían que el Estado pueda controlar los bosques y ellos ya no podrían beneficiarse de sus plantas, de sus árboles, de sus bosques. Porque al mismo tiempo no nos pertenece, porque le está perteneciendo al Estado. Tenemos miedo de que el Estado y el gobierno siga haciendo sin consulta. Es el temor a nosotros. Corredmas, el temor más grande puede ser para nosotros como comunidad y como pueblos indígenas, pero no podamos en un futuro usufructuar lo que hay en nuestros bosques. Como por ejemplo, talas de árboles, medicinas tradicionales, nuestros mismos ríos, no poder pescar. Ese es uno de los grandes temores que nosotros tenemos. Si no estamos bien informados, ¿qué es RedMás? Sus beneficios de Red es mantener los bosques vírgenes y disfrutar de sus animales, de los frutos, de todos los que se tienen en la selva. Para así nosotros como pueblos indígenas disfrutar de ellas. Para mí los beneficios de RedMás también nos da esa oportunidad de participar como mujeres indígenas, como pueblos indígenas. Sus beneficios serían que el Estado les pueda pagar a los pueblos indígenas por cuidar su bosque. El beneficio en sí para el bosque mismo es que nosotros vamos a poder ayudar a que de alguna manera mengüen los cambios que hay. Los beneficios de RedMás en la actualidad pueden ser la conservación de nuestros bosques, para que nuestros hijos, nuestros nietos, ellos también gocen del bosque. ¿Por qué? Lasmillaje. Amén. El beneficio. Tú te lo continues. Él. 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 Gracias.